Se que ya te fuiste de mi lado, quise arrancarte de mi piel Pero me di cuenta que aun te amo, anoche mas que nunca te extrañe Y lloré, y lloré, y sufrí, y sufrí, pensando en ti Y lloré, y lloré, y sufrí, y sufrí, porque me acordé de ti Ay, cuando me duele, ay, cuando me duele Ay, cuando me duele el corazón, porque aun te amo Buscando entre mis fotos vi un retrato, vi una carta que escribiste para mi Ya no pude condener mi llanto, acostado en mi cama pensé en ti Y lloré, y lloré, y sufrí, y sufrí, pensando en ti Y lloré, y lloré, y sufrí, y sufrí, porque me acordé de ti Ay, como me duele, ay, como me duele Ay, como me duele el corazón, porque aun te amo Ya me encuentro la calma, y no dejo de llorar Como le explico a mi alma, que te tiene que olvidar Ay, como me duele, ay, como me duele Ay, como me duele el corazón, porque aun te amo Porque aun te amo Porque aun te amo ¡Preddy! 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 Como me duele el corazón Preddy calor Preddy calor ¡Preddy! 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 ¡Preddy!